¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto recibirlos. Jornada de este miércoles 1 de noviembre. Dispuestos a acercarles lo principal de la información. Jornada con un descenso notorio en la temperatura, bastante inestable. Y con mucha información, por cierto, para compartir con todos ustedes. Así que gracias por estar allí. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias Luis, ¿cómo estás tú? Y a todos ustedes también, por supuesto, la bienvenida. Para compartir esta hora con la información y el ámbito deportivo en el que tendremos el espacio para dar a conocer, por ejemplo, lo que ha sido un convenio firmado entre el CENUR de la Universidad de la República con Ferrocarril Fútbol Club, donde hay una interacción y beneficios para los estudiantes, docentes, funcionarios en las instalaciones del club. Además de, bueno, también seguramente el club tiene su propia ganancia en todo esto. Respecto de ese acuerdo que se ha firmado en la jornada de ayer. Bueno, vamos a ir con los detalles en un ratito nada más. Y también estos temas que en títulos ya adelantamos. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Estable. De acuerdo al informe diario del SECOED, en Salto hay 760 personas desplazadas por la creciente del río Uruguay. Con respecto a la perspectiva, se estima que la cota frente a Salto no supere los 13 metros con 90 centímetros. Aniversario. Autoridades nacionales de la educación, autoridades departamentales y exalumnos participan del acto por los 150 años del Liceo Número 1. Este liceo, que lleva como nombre Instituto Politécnico Osimani y Llerena, fue fundado el 1 de noviembre de 1873, a instancias del presbítero Emilio Pérez y de dos inmigrantes, Gervasio Osimani y Miguel Llerena. Reclamó. Un comerciante de la zona de Cien Manzanas reclama al intendente, ya que éste no habría cumplido su palabra cuando le permitió montar un pequeño comercio. El mismo fue tirado abajo por la propia intendencia y estaba ubicado en la costanera sur. Deportes. Medios brasileños confirmaron que Luis Suárez y Felipe Carvallo fueron reservados por el cuerpo técnico de la selección uruguaya, encabezado por el argentino Marcelo Bielsa, para los próximos dos partidos de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. También otro salteño, Edinson Cavani, será parte de la lista previa a la citación definitiva. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Bueno, una apuesta a punto de cómo está, en este caso, comportándose el río Uruguay frente a nuestras costas. 13 metros con 70 a esta hora, 13 metros con 90 es la cota máxima que se maneja, que no va a ser superada en los próximos días por parte de las autoridades de Salto Grande y también del Comité de Emergencias. Pero quien hace una apuesta a punto de la situación es precisamente quien preside el Comité Departamental de Emergencias, el doctor Andrés Lima. Sí, hubieron algunas personas más evacuadas en las últimas horas, pero aquí va el detalle. Desde el día lunes, el río Uruguay se encuentra estabilizado. En el día de ayer miércoles a la hora 19, en el último informe oficial del SECOED, 13 metros con 74 centímetros la altura del río Uruguay. Está previsto para esta jornada de miércoles que pueda llegar a 13 metros con 90. Seguramente puede haber alguna familia más desplazada. Hasta ayer, a la hora 19, teníamos 760 personas desplazadas por el río Uruguay, de las cuales 57 familias, lo que hace un total de 167 personas, se encuentran en distintos refugios que tiene hoy dispuestos la Intendencia de Salto. Sin perjuicio de eso, y frente a la posibilidad de que el río pueda crecer, ojalá que no, pero frente a la posibilidad de que el río pueda crecer, nos hemos comunicado con autoridades de AFE a nivel nacional para solicitarles los galpones ubicados en la zona de Barrio Talleres. Galpones que reúnen las características y que podrían ser utilizados por el SECOED en la eventualidad de que el río continúe creciendo y sea necesario alojar a más familias. Respecto a la asistencia alimentaria, se sigue brindando a familias evacuadas, pero también a algunas familias auto evacuadas que se encuentran en el domicilio de algún familiar. Al mismo tiempo, se ha dispuesto la entrega de baños químicos, no solamente en los refugios, sino también en aquellos lugares de la ciudad en donde hay familias instaladas en carpas por temor a robo en sus casas. Allí también se han colocado distintos baños químicos, con el objetivo de brindar también, en este caso, asistencia sanitaria a estas familias. Por mudanzas, siempre decimos en horas del día, comunicarse al 473-273-59 o al número de celular 099-38-3807. Allí se va a coordinar, hacerlo con tiempo. El Comité Departamental de Emergencia está activado las 24 horas del día. El Comité Departamental de Emergencia se reúne todas las jornadas tratando de brindar contención a todas las familias. Bueno, allí hacía referencia el propio presidente del SECOED sobre aquellas familias, aquellas personas que han optado por quedar cerca de sus hogares ante el miedo que tienen porque puedan ser objeto de robo de sus viviendas, más allá del operativo que hace la policía. Son cerca de 215 las personas que están en esa situación. Haciendo referencia al tema de la creciente y de la situación que se vive en Salto, como es habitual cuando las crecidas del río obligan a las familias a abandonar sus hogares, algunas optan por establecer campamentos cercanos a sus viviendas por temor a posibles robos. En este sentido, las autoridades del SECOED destacaron la labor de Jefatura de Policía de Salto que ha desplegado patrullajes en distintas modalidades en las áreas afectadas por la crecida, especialmente durante las horas nocturnas, con el objetivo de prevenir y reprimir actos delictivos. En relación a las familias que eligen permanecer en carpas cerca de sus viviendas afectadas, se han establecido campamentos en el área del barrio Baltasar Brum, en Cervantes y Florencio Sánchez, así como en los barrios Salto Nuevo y Ceibal. Actualmente, un total de 120 personas, entre niños y adultos, están residiendo en estos campamentos. Se les brinda desayuno, almuerzo, merienda y cena, además de la instalación de baños químicos. Bien, otros temas y en este caso, MEPAQIS es una cooperativa de asistentes personales que ya lleva dos años de trabajo aquí en el medio. Y, bueno, en los últimos días quiere hacer una serie de puntualizaciones, ya que, bueno, un material gráfico donde está parte de la cooperativa exhibiendo sus actividades y sus tareas aquí en el medio, en una actividad que se cumplió en la zona del puerto de Salto, fue utilizada para un informe que realizó el programa Santo y Seña de Canal 4 y que vinculaba a un informe que vinculaba precisamente algunos aspectos que cuestionaban de la Intendencia de Salto. Bueno, entienden que debe hacerse la aclaración correspondiente, ya que no tienen ningún tipo de convenio ni acuerdo con la Intendencia, sí lo tienen con el Mides, pero querían hacer estas puntualizaciones. Héctor Mendieta y Carla Chiapini, esto nos decían. Primero que nada, es una cooperativa de trabajo de asistente personal únicamente. Este, ya hace un tiempo largo que está instalada acá en Salto. ¿En qué área se desempeñan? Bueno, mi parte es pro-tesorero, soy el que acompaña a la tesorera. ¿Y cuál es la tarea que desempeñan y en qué lugar? Bueno, las compañeras, como ustedes saben, esta es la primer cooperativa de asistente personal, en donde hay 48 trabajadoras, contando con las operadoras laborales que trabajan en Montevideo. Las compañeras hacen las tareas de acompañamiento del adulto mayor y también de niños, en escuela y en hogar. ¿Desde cuándo están trabajando? El 4 de agosto de hace dos años. ¿Y hoy están aquí por qué motivo? Bueno, yo estoy acompañando a la presidenta, en la cual ella trae una nota que la va a desarrollar. Este, por diferentes motivos. Bueno, la cooperativa es una cooperativa de asistente personal, fundada exclusivamente por asistente personal. Fue fundada en enero del 2020, en plena pandemia, no sale toda la autorización, pero tuvimos que esperar hasta el año pasado, específicamente en agosto del año pasado, para poder empezar a trabajar. A la cual ahí hicimos un convenio con Mides y, bueno, MEPAQUIS es la primer cooperativa de asistente personal exclusivamente, trabajando en el sistema de cuidado. ¿Desde ese momento, dónde se han desempeñado? Y nos desempeñamos en domicilio, es decir, el usuario adquiere este servicio por medio del sistema de cuidado y nos llaman a nosotros para contratar un asistente personal. Nosotros trabajamos con adulto mayor dependiente y con niños en situación de discapacidad. Ahora, ¿quieren hacer un descargo respecto de, bueno, de un informe periodístico a nivel nacional, del cual se sienten, bueno, un poco involucrados? Claro, exactamente. Digo, salió una foto a la cual fue en una actividad que tuvimos y esa foto hay otras personas que no tenemos nada que ver con ese informe que justamente salió el fin de semana. ¿De qué se trata ese informe y cuál es esa foto? Bueno, yo ahora traje una carta que la voy a leer y la foto, somos integrantes también, digo, tanto MEPAQUIS como otras cooperativas, de la mesa intercooperativa. Y también había personas de otro departamento ahí, porque fue la culminación de unas capacitaciones que tuvimos y, bueno, con convenio entre INACOP y CTM. Bueno, precisamente quien preside la cooperativa se encarga de dar detalles de esa carta, de ese documento donde se aclara la situación y se deslinda de tener algún tipo de relaciones con la Intendencia de Salto o convenios, como se manifestaba en dicho programa periodístico. Teniendo en cuenta el programa de Santo y Seña, puesto en el aire por Canal 4 Montecarlos, el día 22 de octubre del año en curso, donde se desarrolla un informe periodístico sobre una investigación a la Intendencia de Salto, mostrando diferentes irregularidades, utilizando una imagen fotográfica, la cual no tiene ninguna relación con el informe ni relación con la Intendencia. Esa foto fue tomada en una actividad que se tuvo en Espacio Puerto, organizado por un convenio entre INACOP y CTM, dando fin a una serie de capacitaciones. La cooperativa MEPAQUIS es una cooperativa formada y fundada exclusivamente por asistentes personales, egresadas del curso de atención a la dependencia Sistema de Cuidado Mides. La misma se constituye el 11 de enero del 2020 para poder solucionar un problema en lo laboral. Eso implica el seguir apostando cada día a la superación, para brindar a cada familia la mejor atención, llevando adelante capacitaciones constantes. Queremos recalcar que la cooperativa solo tiene convenios con Mides. Para finalizar y a modo de aclaración, informamos que no tenemos ningún vínculo con la Intendencia de Salto ni en funciones ni mucho menos políticos. Muy bien. Y abajo firman algunas de las compañeras de la cooperativa. Perfecto. Usted quiere ir a hacer este deslinde para, bueno, quedar por fuera de toda esta situación, de ese informe que se realizó. Exactamente. También para informar a la población porque, digo, nosotros estamos siendo conocidos y entonces pueden haber unas malas interpretaciones y, bueno, justamente por eso es que estamos haciendo esto para que el público sepa que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros nos abocamos a nuestro trabajo y en este momento es ser asistente personal. ¿Algo más para agregar? No, no, agradecer y, bueno, que estamos acá, los medios de comunicación tienen un celular que es el 097-945-109, que ahí se pueden comunicar con la cooperativa. Por ahora tenemos solamente el de asistente personal, pero la cooperativa tiene otros rubros que, bueno, en algún momento lo vamos a empezar también a implementar. Cambiamos de tema, se desarrolló días atrás un encuentro departamental de actividades artísticas. ¡Sí! 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 ...y ¡sí! Cuatro, ¡una comunidad educativa que crece y es porque los docentes, los funcionarios, todos los días dan lo mejor de sí y trabajan en equipo. Bueno, fue una experiencia muy bonita, muy disfrutable, obviamente tuvieron muchísimos nervios, pero fue muy disfrutable junto a nuestros compañeros y bueno, nada, el rey. Gracias por ver el video. Bueno, la verdad que fue un placer, los sentí muy seguros, todo lo que estuvieron trabajando en el año, la verdad que hoy se sintió acá en esta actuación en el teatro, en este hermoso teatro que tenemos en nuestra ciudad y bueno, ya preparando lo que va a ser ya el egreso de uno de estos grupos y bueno, y los que vinieron trabajando todo el año y acá estamos y bueno, los vi muy bien por suerte, los sentí muy bien. Bueno, primera pausa, ya regresamos, hay más información para compartir con ustedes. Con la fuerza de su grupo humano, la unidad cardiorrespiratoria móvil Salto cumple 42 años y con la misma fuerza, camina hacia el medio siglo, protegiendo tu vida siempre. 101.5 siglo XXI FM Lidnor Hogar La Intendencia de Salto informa que se encuentra vigente el pago especial de contribución inmobiliaria urbana y comercios. Se podrán financiar deudas generadas hasta el 31 de diciembre del año 2022, abonando solamente tributos y congelando multas y recargos, convenios de hasta 60 cuotas sin interés de financiación. El plazo vence el próximo 31 de diciembre del 2023. Los interesados deberán concurrir a las oficinas centrales de la Intendencia de Salto, al sector ingresos territoriales. El mejor bocado del día. City Tour guiado, un salto al pasado. Es una propuesta que se estará llevando adelante el próximo domingo. La está organizando el grupo de turismólogos que se ha formado aquí en Salto. Y que quiere generar nuevas propuestas y de alguna manera enriquecer lo que es la propuesta cultural del departamento. Fátima Campos nos decía al respecto de esta propuesta lo siguiente. Este emprendimiento nace con la finalidad de fomentar el turismo en el departamento. Pero otro tipo de turismo que no quede solo en la parte de termal. Sino que fomentar un turismo más cultural, con la naturaleza, conocer el patrimonio. Y bueno, es por esto que nace el emprendimiento, con la finalidad de fomentar esto mediante circuitos turísticos guiados. La idea también es poder llegar a instituciones educativas. Es más, inclusive ya se han llegado algunas. Mi convenio lo va a comentar. Para también tratar de informar de la parte cultural y todo lo que respecta al turismo en el departamento. La propuesta, ¿qué diferencia tiene? ¿Cuál es la ampliación además de lo termal? ¿Cuáles son los circuitos? Bien, los circuitos se basan en esta ocasión, van a centrarse en la parte cultural, en la parte natural. Porque pueden ser circuitos orientados a la parte de naturaleza, con identificación de especies. También el patrimonio que va de la mano con lo que es toda la cultura. Y bueno, también incorporar experiencias, ya sean gastronómicas, que ese circuito tenga, que el turista, o quien lo vaya a hacer, se lleve una experiencia también. Para esto precisamente, ¿cómo lo han implementado en ese vínculo con las instituciones? Bien, en realidad todo surgió y la invitación va por ese lado, que el 5 de noviembre vamos a estar realizando el primer circuito turístico guiado, que va a ser por toda la zona portuaria. Vamos a abarcar tres puntos, zona portuaria, Palacio Córdoba y Plaza 33. Este recorrido se va a realizar en la mañana, tiene una duración de una hora treinta aproximadamente. Y va a incluir también un desayuno. Ahí va arraigado lo que yo decía de incorporar alguna experiencia gastronómica. Hay que no quede solo en la historia y contar algo. A partir de ese circuito fue que, bueno, nos empezaron a contactar determinadas instituciones, porque vieron eso, les llamó la atención, además los puntos que se tocan, que tienen mucha historia. Entonces, a partir de ahí fue el contacto con las instituciones. La idea es poder llegar a más también, a más centros educativos, que se pueda hacer ese nexo y establecer un vínculo con lo que ellos estén dando en ese momento, en algún tema específico. Y bueno, que nosotros podamos aportar el tema de práctica, llevarlos a ese punto y hablar sobre eso. Emanuel Silva es otro de los integrantes de este grupo. Indicó que la idea es poder fomentar un turismo más local. Nosotros somos estudiantes, por ejemplo, del Tecnólogo en Diseño y Tineros Turísticos del IAE a Can Salto. Y entonces, conforme fuimos avanzando con la carrera, empezamos a darnos cuenta de las falencias que tiene el turismo en el departamento. Y bueno, ahí fue que empezó a surgir esta propuesta. Y la idea es de, como somos emprendedores, también sumar emprendedores para enriquecer los circuitos. Trabajar en conjunto. Como partimos de la red de turismólogos, o sea, seguir con ese hilo conductor de trabajar en conjunto. Por ejemplo, la semana pasada nos convocaron del Centro María Espínola, de acá de Salto, profesoras de geografía. Y dimos una charla sobre patrimonio cultural y turismo cultural. Y la verdad que estuvo muy buena. Estuvimos dialogando con estudiantes de octavo grado. Y ahí nos surgió esto de poder también llegar a las instituciones. O sea, si bien hacer los circuitos turísticos, también trabajar en coordinación con las instituciones. Y poder hacer charlas, talleres, lo que la comunidad necesite también, aportar un poco a la comunidad salteña. Y en ese aspecto, bueno, más allá de cómo lo vayan a realizar, ¿será en forma privada, particular? O, por ejemplo, pueden inscribirlo o proponerle a la Intendencia este tipo de circuitos. La idea es, nosotros ahora estamos empezando, o sea, por nuestra cuenta. Los primeros circuitos están pensados en hacerse caminando. Este, porque los establecimos en un corto trayecto justamente para que se puedan hacer caminando y demás. Este, porque justamente estamos recién arrancando. Pero la idea es que poder, que se puedan sumar y que quizás, este, si Intendencia nos apoyaría, por ejemplo, si queremos hacer más adelante un tour más extenso. Este, de poder contar, por ejemplo, con algún, alguna especie de transporte. Este, que estaría muy bueno. Un apoyo logístico. Un apoyo logístico. Este, parte de la Intendencia o cualquier otra institución que nos pueda, este, ayudar en ese aspecto. Entonces, la idea es trabajar en red con todos los actores. ¿Y hasta ahora cómo ha sido el desarrollo o en esa interacción con las instituciones? Y con las instituciones, por ejemplo, ya para el 31, tenemos agendado una recorrida. Este, por toda la zona portuaria, este, todo lo que es la zona de Palacio Córdoba, hasta Plaza 33 con estudiantes de la escuela 129, de estudiantes de segundo año. Y la idea es poder seguir, este, realizando ese tipo de actividades o ir a las instituciones, si así se requiere, a charlar, a conversar, a hablar un poquito de turismo, este, de patrimonio o lo que se requiera. ¿Cómo ha sido la recepción de las instituciones? Eh, sí, fue muy buena, fue muy buena. La verdad que, eh, es como que nos hizo el click a nosotros de, de no ir tanto, de decir, bueno, lo planificamos para hacer turismo y trabajar con turistas, pero también vimos que se puede trabajar con las instituciones y que, este, está bueno establecer ese, 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 ese nexo ahí con, con la gente. Bueno, habrán algunos, eh, horarios y servicios especiales, este 2 de noviembre, jueves, día de los difuntos. En este caso, puntualmente, eh, se indica que, tanto el cementerio central como el del barrio Artigas, van a tener un horario especial entre las 7 de la mañana y las 18 horas, que van a estar abiertos al público. En lo que tiene que ver con el servicio de transporte urbano, va a funcionar con horario especial. Básicamente, las líneas van a funcionar con los horarios del día sábado y todas las líneas van a pasar por el cementerio central entre las 7 y las 17 horas. Van a tener allí una parada específicamente. En el caso del cementerio de barrio Artigas, va a ser la línea 7, que realizará una parada dentro de esos horarios. Con respecto al servicio de recolección, se realizará únicamente recolección en contenedores en el centro de la ciudad y termas de Daimán. En horas de la noche, ya del jueves, se retoma el servicio en forma habitual. Y también, bueno, se ha informado que tanto el parque termal de Daimán como el de Arapei va a permanecer abierto al público. Van a permanecer abiertos al público durante toda la jornada. Y las oficinas centrales y administrativas descentralizadas no van a atender al público durante toda esa jornada. Repetimos entonces algunos horarios en cuanto a los servicios para este jueves 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Señores, llega la pausa y luego sí ya nos metemos de lleno en el segmento deportivo. Sí, otro de los puntos es, bueno, detalles de lo que es el viaje de esta delegación de categoría sub-20, selección de OFI, que representará a Uruguay en China en un campeonato con representantes salteños. Hay cuatro juveniles salteños y también en la delegación está Walter Martínez, que fue integrante de la Liga Salteña. Y bueno, vamos a conocer los detalles de esta gira que van a hacer por aquí. Señores, pausa y todo el deporte. Las terceras rebacas fueron un éxito, por eso la Mega Feria de Castro se extiende. Más de 20.000 metros cuadrados con productos mega rebajados. Encontrá la Mega Feria en todos los locales. No te quedes afuera, que son los últimos días. ¿Cómo haces, Castro? De repente desperté, quédate esta noche, quítate el lleno. 101.5, siglo XXI FM. Empresa La Salteña Zona Este. Amplias y confortables instalaciones al servicio de un gran barrio que merece nuestra especial atención. El armado es sin costo y llevamos todo a tu casa. ¿Necesitas financiamiento? No te preocupes, aceptamos todas las tarjetas, además de nuestro crédito propio. Lidnor Hogar. Visítanos en cualquiera de nuestras casas o en la web. Con todo lo que buscas y más. Con la fuerza de su grupo humano, la Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Salto cumple 42 años. Y con la misma fuerza, camina hacia el medio siglo, protegiendo tu vida siempre. Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero Bordenave. Si hay despedida de año del trabajo, hay chorizo parrillero Bordenave. En rodajas, al pan, en la picada, con chimmy, con salsa criolla. Siempre, siempre, chorizo parrillero Bordenave. Los conocés desde hace mucho, los disfrutás desde siempre. Bordenave, el mejor bocado del día. Muy bien, aquí en la continuidad de Salto Visión, vamos ahora a abrir el espacio deportivo. Lo decíamos en el adelanto, lo que es la firma de un convenio muy importante entre una institución como es la sede Salto del CENUR, de la Universidad de la República, y que el Club Ferrocarril, que, bueno, de esa forma logran interactuar a través de la participación de estudiantes, docentes, funcionarios, precisamente en el uso de las instalaciones del Club. Y bueno, los detalles al respecto lo explican en primera instancia precisamente el director del CENUR Salto, el licenciado Juan Romero. La alegría que tenemos por parte de la Universidad de la República, del CENUR Litoral, sede de Salto, del convenio recientemente firmado y aprobado por nuestro Consejo Directivo Central con el Club Ferrocarril de nuestra ciudad de Salto, que nos abre las puertas a comenzar a trabajar en forma integrada con el Club Ferrocarril en aspectos que para nosotros son fundamentales en la formación universitaria, como es el aspecto lúdico, el aspecto deportivo, el aspecto de la confraternidad entre los estudiantes, los profesores, los funcionarios. Y agradecer al Club Ferrocarril que nos abre las puertas de su institución y de las diferentes opciones en materia deportiva y lúdica, justamente para comenzar a trabajar en forma conjunta. En ese sentido venimos conversando acerca de, no solamente del uso de las instalaciones y de los beneficios que implican que el Presidente de Ferro va a detallar en líneas generales para la comunidad universitaria, sino de las oportunidades que se abren para, por ejemplo, realizar campeonatos deportivos en los cuales podamos convocar a los diferentes estudiantes de nivel universitario de nuestra ciudad y poder de esta manera, no solamente, diríamos, jugar, divertirse, sino confraternizar, generar valores, generar instancias de salud mental, porque tenemos problemas de salud mental en nuestra comunidad universitaria y sabemos que el deporte es una herramienta para trabajar estas cuestiones. Entonces para nosotros es una gran alegría el poder tener este convenio ya funcionando y andando porque aparte de estas actividades nos desafía como institución del conocimiento el poder trabajar en áreas como la nutrición, como el rendimiento deportivo, como el área psicológica, como el área de atención de lesiones, por ejemplo, con profesionales del área de la salud, de las diferentes disciplinas del área de la salud, por ejemplo, recordemos que tenemos toda la formación del Instituto Superior de Educación Física en la sede Paisandú y por qué no soñar en pasandías que puedan hacer los estudiantes que están terminando en el Club Ferrocarril y eso genera sinergias que nos ayudan a nosotros a mejorar la formación de nuestros estudiantes, implica un beneficio también en el rendimiento y en la mejor preparación de los deportistas de la institución. Así que para nosotros es una gran alegría que se haya firmado este convenio y que comience a andar con esta serie de desafíos que tenemos por delante y estamos sumamente agradecidos por intermedio del Presidente del Club Ferrocarril, el señor doctor abogado César Signorelli, a todo el Club Ferrocarril por brindarnos esta oportunidad. Así que muchas gracias. Bueno, y lo mencionaba Romero precisamente, para el anuncio de este convenio estuvo representando al Club Ferrocarril su Presidente, el doctor César Signorelli, al respecto de manifestar también cuál es la trascendencia que tiene para la institución la firma de este acuerdo. Lo que para Ferrocarril, que ha celebrado varios convenios este año, hemos celebrado convenios con diferentes actores, y sin lugar a dudas creo que este debe inscribirse como el convenio tal vez más importante de todo lo que hemos celebrado. Ferrocarril está, ya Juan Romero describió sintética, pero muy claramente el contenido político, el objeto de este convenio. Esa interacción entre una institución deportiva, pero también social, una institución que hace foco en el deportista, pero no sólo en el deportista de competencia, no sólo aquel que integra nuestros planteles y compite por determinados logros deportivos, por, en definitiva, lo que es la esencia de este club, apuntamos a otras cosas, apuntamos al desarrollo de áreas sociales, de cuestiones sociales, y este convenio con la universidad, este convenio con la masa crítica principal que tiene nuestro departamento, masa crítica objetiva además, esto es la academia, en salto es el eje de lo que es el desarrollo y generación de conocimiento académico para Ferrocarril es muy importante. Esto se traduce en términos materiales, en esa interacción y en que Ferro va a recibir todo lo que acaba de plantear el director, Juan Romero. Todo eso lo va a recibir y a su vez va a interactuar. En Ferrocarril todas las disciplinas se practican desde la más temprana edad hasta la última de las edades a través de profesores matriculados. Ferrocarril apuesta a que la formación la debe otorgar una persona con formación, sobre todo en edades más tempranas donde es fundamental. Esto viene a complementar, ayudar y darle un valor agregado esencial a este convenio. Para ir materialmente o en términos prácticos, en qué consiste más allá de todo este contenido que tiene que ver con una interacción con los recursos humanos y materiales de las dos instituciones, de CENUR, de UDELAR y de Ferrocarril, esto es un convenio facilitador para que docentes, funcionarios y estudiantes y familiares de docentes, funcionarios y estudiantes hasta determinada edad, hasta la edad de 21 años, accedan a nuestra institución a un costo sensiblemente inferior, sensiblemente bonificado, sin matrícula de ingreso y a un precio muy inferior. Estamos contemplando la realidad de lo que es el contenido subjetivo del estudiante universitario salteño que como ustedes saben, en un alto porcentaje se trata de estudiantes de otros departamentos. Estamos viabilizando de esta forma y facilitando el acceso. Muy bien, en un resumen de lo que ha sido precisamente ese anuncio, hay más detalles al respecto que vamos a conocer en próximas ediciones, de lo que es precisamente esa interacción y los lugares, las instalaciones que van a poder usar los beneficiarios precisamente de este acuerdo allí en la sede del Club Ferrocarril y otras perspectivas que tienen hacia adelante dentro de la institución. En lo que tiene que ver con la siguiente nota, hablamos de fútbol, pero ahora de lo que es precisamente la selección sub-20 de OFI que va a asumir la representación de Uruguay en una gira por Asia y son cuatro los futbolistas juveniles salteños que han sido elegidos por el cuerpo técnico para integrar esta selección que ya viajó a Montevideo y que de allí se integró precisamente a todo el equipo que estaba pronto para encarar esta gira de carácter amistoso en China y con equipos locales y también otra selección invitada. Esta selección sub-20 de OFI viaja en representación, como decíamos, de la selección nacional de la Asociación Uruguaya de Fútbol y desde nuestra ciudad viajaron Facundo Martínez de Arsenal, Enzo Zapata y Matías Trindades de Nacional, Renato Vidal de Ceibal, además del vicepresidente de OFI, el salteño Rubén Martínez. Para esta actividad entonces, donde, bueno, lo que significa para esta representación a nivel de la selección, la AUF pretende precisamente en este marco poder tener un objetivo de futbolistas captados en todo el interior a nivel nacional con un potencial de formar parte de las próximas generaciones de la selección celeste. En esa oportunidad se crea entonces este seleccionado nacional de las distintas ligas del interior organizadas por la Organización del Fútbol del Interior. El cuerpo técnico de esta selección está conformado por Juan Martín Parodi, San Lucero, director técnico, Martín Barloco, el ayudante técnico, Alfonso Barrán, profesor físico, dio a conocer la lista de 23 futbolistas que juegan actualmente en el fútbol del interior, nacidos entre el 2003 y el 2004. En lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad que van a realizar, bueno, ya además, en la jornada del miércoles pasado, de la asociación urbana, Ignacio Alonso le entra en manos de los juveniles Mateo Antunes, Diego Lescano y Jonathan Martins, el pabellón nacional, que la llevará en su gira por año. De acuerdo al itinerario, más, bueno, de lo que ya significó entonces el viaje a Montevideo para los salteños, la partida en la jornada del 30 de octubre, después de una escala en Madrid y Pekín, ya están hoy, en esta jornada del 1 de noviembre, en la ciudad de Chongqing, precisamente en el país de Asia. En lo que tiene que ver con la actividad que van a tener, desde el 4 de noviembre, Uruguay va a enfrentar allí a uno de los equipos locales, Chongqing, Tongliangtong, la verdad que son nombres bastante difíciles de pronunciar. También en la jornada del 10 de noviembre, Uruguay va a enfrentar al Wixi Wangu, también después tendrá dos partidos más, el 12 de noviembre y el 18, esta vez frente a la selección de Panamá. La selección sub-20 del interior. En lo que tiene que ver con los convocados, la lista de 23, allí está Lautaro de León y Agustín Perdoma como arqueros, al igual que Alejandro Estudés. Después en la selección de Zaguetos, Mateo Antunes, Lucas Acosta, Agustín Cotto, como laterales aparece el saltino de León. Lautaro Nieves, Kevin Oleadoso, Fabricio Miradenti, volante. En esta línea de volantes, precisamente Facundo Teixeira, Leonardo Amaral, Joaquín Rosas, también allí aparecen los salteños, Enzo Zapata y Facundo Martínez, de Nacional y Arsenal respectivamente. Emiliano Bonilla, seguimos con los volantes, Lautaro Chagas, Bruno Cáceres, como delanteros, Zahid Tavares, Agustín Zucotti, Diego Lescano, el salteño de Nacional, Matías Trindade. Esto entonces, los 23 futbolistas, que fueron, en Asia, a partir de esta jornada, ya están precisamente allí, en ese continente. Para seguir adelante, ahora hablamos de lo que es la actividad para la selección, no es la selección, la representación de Uruguay, en el marco de los Juegos Panamericanos, que se desarrollan en Santiago de Chile, en ese sentido, bueno, la cantidad que han tenido, las distintas representaciones, de los, de Uruguayos, que han viajado, lamentablemente, no ha sido, con una cosecha importante, de victorias, de preseas, tanto doradas, de plata, como de bronce, recordamos que el fútbol quedó eliminado, en la fase de grupos, perdió dos encuentros, ante Chile, precisamente el local, y ante México, dejando solamente una victoria, frente a la representación, de República Dominicana. En lo que tiene que ver con el medallero, bueno, estos Juegos Olímpicos, además, no solo tienen en juego, lo que es, bueno, la actividad a nivel continental, sino que también son claves, en los procesos de clasificación, para los Juegos Olímpicos, de París, 20-24, ahí está, también, la importancia, en lo que tiene que ver, con esta décimo, novena participación de Uruguay, en los Juegos Panamericanos, hasta el momento, tiene seis medallas, y las han conseguido, la mayoría, cinco de ellas, a través del Remo, precisamente, vamos a detallar, las dos medallas de oro, el equipo de Uruguay, de Remo, ocho con tiros de culino, y el doble scull masculino, de Remo, integrado por Newton, Sierraite, y Martín Zócalo, las dos preseas de plata, para el equipo de Uruguay, de Remo, en cuádruple scull masculino, y en dos cintimonel masculino, integrado por Leandro Rodas, mientras que los bonces, también una de ellas, por parte del equipo de Remo, de cuatro cintimonel masculino, y la sexta medalla, la obtuvo precisamente, otra disciplina, en este caso, el ciclismo, el ciclismo en ruta, a través de Antonio Fagundes, en la prueba, en línea masculina, las seis medallas, hasta el momento, estamos en la última semana, el cinco, precisamente, termina, esta competencia, de los Juegos Panamericanos, allí en Chile, y Uruguay, entonces, ha cosechado, seis medallas, dos de cada una, de las que integran, el podio, de oro, de plata, y de bronce, en el marco, entonces, de los Juegos Panamericanos, Santiago, veinte, veintitrés. Para seguir ahora, y darles información, al respecto, de la actividad, del fin de semana, a nivel del automovilismo, porque se define, lo que es, precisamente, la temporada, veinte, veintitrés, para el Automóvil Club, para su categoría, Turismo Pistasac, que tiene, bueno, el desarrollo, de esta octava fecha, hay realmente, un torneo muy apasionante, tanto en la clase dos, como en la clase tres, pero el campeonato nacional, que se define, con tres pilotos, contendientes, al primer lugar, a ser presidente, el campeón nacional, está el riverense, Fernando Vaz, que, bueno, es el, el que está arriba, en lo que tiene que ver, con la puntuación, y el que prácticamente, está a un paso, del bicampeonato, está defendiendo el título, de la temporada, veinte, veintidós, le sigue, a cuarenta y seis puntos, y medio, el mercedario, Agustín Mari, después aparece, el sanducero, Gonzalo Guido, está a 69 puntos, del líder, que, bueno, en definitiva, con la suma, de puntaje especial, que entrega, esta fecha, la última, 71 puntos, bueno, realmente, es difícil, a no ser, la matemática, lo, lo habilita, pero, después en la pista, seguramente, con la regularidad, que ha tenido Fernando Vaz, va a ser muy difícil, quitarle el título, también, en esta temporada, y el salteño Roy, que quedó, a más de 71 puntos, de diferencia, no alcanza el título, pero, sí, puede pelear, por, alguna de las dos, vacantes, del podio, precisamente, segundo, o tercer ubicación, de la temporada, también, en la clase tres, allí, sí, es un dominio de salteños, donde están, Gabriel Pereira, Jorge Parentín, y Rodme Ibicio, bueno, contendientes, a el título, de la categoría, de clase dos, como decíamos, una diferencia, de 28 puntos, y medio, del primero al segundo, y el tercero, está a 38 y medio, en definitiva, bueno, la categoría, en este caso, y la fecha, de esta categoría, otorga 50 puntos, como máximo, para poder, recabar, a lo largo del fin de semana, lo que, habilita, entonces, que aquí, esté abierto, la posición, para cualquiera, de los tres, que vaya a quedarse, con el título, de la temporada, 20, 23, hablando, del automovilismo, entonces, en lo que tiene que ver, con el próximo, fin de semana, en Mercedes, para el Salto Automóvil Club. Así vamos cerrando, este espacio deportivo, aquí en Salto Visión, después de la pausa, regresa Luis Níquez, con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 101.5 Siglo XXI FM La Intendencia de Salto, informa que se encuentra vigente, el pago especial, de contribución inmobiliaria, urbana y comercios, se podrán financiar, deudas generadas, hasta el 31 de diciembre, del año 2022, abonando solamente, tributos, y congelando, multas y recargos, convenios de hasta 60, cuotas sin interés, de financiación, el plazo vence, el próximo 31 de diciembre, del 2023, los interesados, deberán concurrir, a las oficinas centrales, de la Intendencia de Salto, al sector ingresos territoriales. Las terceras de bajas, fueron un éxito, por eso la Mega Feria de Castro, se extiende, el metro cuadrado, de la piedra natural, para fachada, antes, te lo llevabas, por 49 dólares, con 40, en la Mega Feria, te lo llevabas, por 34 dólares, con 90, el porcelanato, eliane, marmolado, para piso y pared, antes, a 26 dólares, con 84, el metro cuadrado, en la Mega Feria, a 14 dólares con 90, el conjunto de aéreo, y bajo mesada, antes, a 9.340 pesos, y ahora, a solo 6.590 pesos, se extiende, la Mega Feria, en todos los locales, no te quedes afuera, que son los últimos días, como hace Castro. Bueno, se cumplió, hasta hace algunos minutos, nada más, el acto protocolar, por los 150 años, del Liceo Número 1, y Poli, Instituto Politécnico, Simani y Yerena, mucho público, muchos, bueno, exalumnos, llegados a la institución, una historia, sin dudas, una de las instituciones, educativas, más antiguas, de nuestro país, la directora Silvia Sebrini, fue una de las oradoras, en este acto oficial. Institución, de Educación Media Pública, que nace un primero de noviembre, de 1873, gracias a la mirada visionaria, de tres europeos, instalados en el territorio, el presbítero Emilio Pérez, español, don Gervasio Simani, italiano, y don Miguel Yerena, español. El destino, quiso que estos tres visionarios, intrépidos, filantrópicos hombres, se conjugaran, en un noble, y antruvista, objetivo, como es la educación, de los jóvenes. ¿Y en qué momento histórico? Primera modernización, del país, adelantos en el campo, y la ciudad, que se aceleraban, día a día, y una verdadera polémica, en la educación, que se manifestaba, en intelectuales, de Montevideo, con posturas, a veces similares, y otras muy diferentes, en cuanto a la importancia, de la educación. La lucha por sus pilares, laicidad, gratuidad, y obligatoriedad, sostenida con firmeza, y convicción por algunos, como lo proclamaba convencido, José Pedro Varela, para la formación de ciudadanos, y hombres libres. O Simani y Yerena, contemporáneos de Varela, también apostaban, en el norte del país, a la formación de ciudadanos, en una continuidad, de la educación básica. No son ajenos a este pensamiento, no son ajenos, a las transformaciones, y cambios que se avecinaban, y como la educación, sería el pilar del progreso. Es así que nace, un centro de educación básica, de U, y de estudios, de segundo nivel, que apostaba, a esa continuidad educativa, y formación integral, y en valores. Salto, para entonces, era una pequeña ciudad, pero con un gran potencial, de hombres y mujeres, naturales, y extranjeros, que apostaban con su trabajo, a crecer con el país. Y vaya si eso fue importante, para la comprensión, de lo que se comenzó a gestar, en aquella primera casa de estudios, en la esquina, de lo que es hoy, Calle Artigas, y Florencio Sánchez. Oseman y Yerena, vivieron con devoción, estos momentos iniciales, y su convicción, fue permanente. El centro de estudios, se trasladó luego, a la intercesión, de las actuales calles, Artigas y Sarandí, y 15 años después de la fundación, ya tuvo su edificio propio, en las actuales calles de Brasil, Yosimán y Yerena, lo que demuestra su prestigio en la ciudad. La majestuosidad arquitectónica de ese edificio, dice por sí sola, la impronta que este instituto, había adquirido, a sólo 15 años de su creación. Y así siguió imponiéndose, no sólo para Salto, sino para la región, pues a él acudían estudiantes, de departamentos vecinos, e incluso, de Argentina. 1971, marcó un nuevo comienzo. Se inaugura, este bellísimo, y moderno edificio. Obra del arquitecto, José Sheffs, quien fue homenajeado, el día del patrimonio de este año. Arquitecto innovador, moderno, visionario, diseña un edificio, que 52 años más tarde, siga manteniendo su presencia en la ciudad, con su frontal institución prestigiosa, pre-universitaria. ¿Cuántas historias, vivencias y recuerdos, para los que aquí descubrimos nuestra adolescencia, y nuestros primeros años de trabajo? ¿Cuántos docentes, funcionarios y compañeros, pasan ahora, por nuestra memoria? Presenta, Banco República, con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard, tenés preventa exclusiva, y 20% de descuento, en entradas para ver a Uruguay. Pedí la hora. Bien, vamos a la pizarra, entonces, del Banco República, donde el dólar, a la compra, cotiza a 38,80, y a la venta, 41 pesos, con 20 centésimos. El peso argentino, 2 centésimos, a la compra, 20 centésimos. A la venta, el real, 7,35, y 9,05, compra y venta, y el euro, 40,07. A la compra, 44 pesos, con 86 centésimos, a la venta. Presento, Banco República, con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard, tenés preventa exclusiva, y 20% de descuento, en entradas para ver a Uruguay. Pedí la hora. Bien, 22 grados, la máxima prevista para hoy, está bastante fresco, incluso, bueno, muy ventoso, inestable. El miércoles, jueves, arranca con una mínima de 9, la máxima de 20, se mantienen los pronósticos de probables precipitaciones y tormentas durante toda la jornada. El viernes, 12 grados, la mínima, 18, la máxima, también nuboso, cubierto, con precipitaciones, pronóstico que estará vigente prácticamente durante toda la jornada del viernes, y hacia el fin de semana, se esperan temperaturas que van a estar, bueno, ya casi rozando los 30 grados, según los aportes que se hacen desde el Instituto Uruguayo de Meteorología. Muchas gracias por habernos acompañado con la información, que pasen ustedes muy bien el reencuentro en nuestra edición del próximo viernes 12.30, que pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!